¿Quieres hacer un descontroloso? Sí. ¿Gusto? Hola. Hola, Vero. Qué gusto verte. Hola, qué gusto verlos a ustedes aquí. Pues bueno, vine a acompañar a mi papá para que diera unas palabras que siempre está viendo por la casa del actor y muy contenta con esta misa tan emotiva. Oye, Vero, yo quiero ir al mundo y al grano. ¿Qué pasó ahí con estas declaraciones de tu hermana que ir contra las corridas de toros y luego que te hicieron un comparativo en la plaza de toros y pues así como que todo se descontroló? ¿Cómo está esta diversidad de opinión? Pues cada persona es diferente, cada persona tiene gustos diferentes, preferencias diferentes y fue pues el timing, ¿no? Viva rumbo a León, a la feria, y yo no me enteré que había subido esas declaraciones, pero pues yo defiendo otras causas, ella ahorita está defendiendo esa, nos hemos respetado siempre, nos hemos querido y pues ya dije lo que tenía que decir en una entrevista que di anterior, pero pues básicamente es eso, ¿no? O sea, pues el hermano de mi papá era torero, pues nosotras desde chicas y hasta pues ya medio grandecitas también íbamos a los toros, nos gustaban mucho, pero pues cada quien sus gustos, para unos es deporte, para otros es arte, para otros es pues un acto cruel y pues cada quien piensa de formas diferentes, ¿no? Yo tengo muchos amigos toreros, a mí me gusta la fiesta, la fiesta taurina, pero desde luego que, o sea, nunca voy a estar a favor de que se les torture cruelmente y todos los excesos, pues yo también los estaría denunciando. Pero, Nic, ¿alguna plática después de esto, después de estas declaraciones de ella y este paparazzito, hubo una plática entre las dos? Sí, me dijo, ¿qué fuiste a los toros? Y yo, sí, hermana, lo siento, el timing es diferente y pues traemos diferentes puntos de vista, ¿no? Y ya. No hubo una discusión ni nada. Pero de repente la gente es muy cruel en redes, ¿no? Porque te cachaban de una mujer incongruente, la familia incongruente, decían, ¿qué les dices a esas personas que consideran que a lo mejor el discurso no es tan... Pues, ¿sabes qué? ¿Cómo ves? No, pues yo sí soy incongruente, yo nunca he estado en contra de las corridas. O sea, yo no veo la incongruencia, tampoco en mi hermana veo la incongruencia, ¿no? No, más bien yo cuestiono a las personas que defienden a los animales que están a favor del aborto, ¿no? O que comen carne, o que tienen edredones de pluma de ganso, o que tienen abrigos de pieles, o que tienen botas de cocodrilo, ¿no? En ese sentido, ¿crees que Kate se puede estar manejando con una doble moral? No, yo creo que mi hermana es una mujer muy congruente, la verdad siempre lo ha sido, y este, pues que yo sepa, no, 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 no hace nada de esto. Mucha gente se sintió justamente con su discurso cuando generalizó en el país, en México, y decían que, pues que la situación que ella en su momento vivió tampoco era como para sentirse orgulloso, o sea, que la empezaron a atacar. ¿Tú qué opinas de esto? ¿De qué, perdón? De lo del chapo. Y todo eso, decían, ¿cómo una mujer se queja de los toros, pero se vive con el narco? Entonces, ¿tú qué opinas de estas cosas que le decían? Pues es que si eres pro vida, pues hay que ser pro vida en todos sentidos, ¿no? Pero pues yo desconozco cuál es su posición con respecto al aborto y con respecto a estos temas, pero pues está muy clara su posición y está muy clara la mía, ¿no? Creo que las dos somos mujeres congruentes, creo que es lo más difícil del ser humano ser congruente, porque a veces podemos salirnos un poco de ahí, y pues yo estoy muy clara y muy en paz, y pues sí, hay diferencias, y claro que las compartimos y las discutimos, pero siempre hay un amor mucho más grande, ¿no? Oye, y Alma Cero, pues ya hacen los casos. Ya ni tú ni ella se quedaron con el canal. ¡Chin! ¿Algún mensaje para Alma? ¿En esta etapa? No, pues que sea muy feliz y que ya no nos equivoquemos ninguna de las dos. Oye, pero fíjate que el otro día fuera de televisión le preguntábamos, porque en algún momento algunos te cuestionamos si le mandabas un mensaje y todo esto, y ella decía que no le interesaría tener una comunicación contigo, porque no sentía que era genuina, que a lo mejor había como un poco de interés mediático. ¿Tú qué opinas de esto? Pues no sé cuál interés tenga ella en comunicarse contigo. Como que publicidad a costa de todo esto. Como ahorita ya lo está pasando padre, así como le quiero ser amiga de Alma, casi casi. Como que te querías colgar de la fama de Alma. ¿Tú qué le dices? Pues que sea libre, pues ni siquiera ha habido invitación. No, pues no, pues que sea muy feliz de verdad. O sea, yo no tengo ningún problema. Yo, si hay una relación laboral de cualquier tipo, yo encantada. O sea, a mí esta se me ocurrió en su momento hacer un podcast juntas, estaría muy chistoso, pero pues yo no me tengo que colgar de la fama de nadie, ¿no? Yo, digamos que yo manejo otro nivel de información. ¿Eres una chica intelectual? Pues de todo. ¿Lees mucho? Sí, eso sí, 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 sí me gusta mucho leer. Básicamente hay niveles. Pues sí, pero no es que uno sea mejor que el otro. La verdad es que no, o sea, yo, ¿qué te puedo decir? Yo soy pro mujer, yo no le quité nada a nadie. Este, puedo dormir tranquila. Este, ya yo, que esto ya está muy claro, ¿no? Ella misma había dado. Aparte, ninguna se quedó con el susodicho. No, bendito Dios. ¿Qué si era muy buen amante? Sí, es muy buen amante, pero pues la basura se saca sola. Yo lo quiero mucho, pero pues no era para mí, y pues evidentemente tampoco para ella. Ustedes que eran amigas, que todas se miraron siendo amigas, es que es cierto. Nunca fuimos amigas, porque yo no puedo considerar amiga a una persona que vi una sola vez. ¿Cómo? Todos. O sea, que él era hermano. Vendita de la comunidad. ¿Él? ¿Cómo? No entiendo. O sea, que es el resultado gay. ¡No! No, 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 eso para nada, ¿eh? Para nada. ¿Por ti siempre te cumplió? A mí siempre me cumplió. Era ese mental. Era un toro del potrillo. Pues yo creo que es. ¡Ay! ¿Cómo que es por ahí? No creo que andes ahí. Se les van a tocar a las acuerderas. Pero no se le quita. Me refiero que no se le quita eso nunca. No creo que se le quita nunca. Que lo disfrute. No se gasta. Que lo disfrute el actual. No, se mejora. Se mejora la experiencia. No se gasta. ¿Y te darías una oportunidad a lo mejor, amigos con derecho, tal vez, algún encuentro? Ay, no, cero. Cero. No merece nada. ¿Yo la antigua, verdad, hermana? Yo la antigua, pero además cuando ya termino, ya termino. Digo, se vale una recaída como la que tuve con él en su momento, simplemente para defender la verdad y que no creyeran ustedes que lo había... O sea, lo hice por sus hijos, de que no creyeran que lo había corrido de mi casa por mantenido o que yo había pagado nada, ¿no? Yo salía a defender eso por sus hijos y porque es la verdad. Me pareció lo correcto. Que cada quien haga lo que le parece lo correcto, la verdad. Muchas gracias. Pero, Lónica, de mi parte, ¿qué opinas de los comentarios de tu hermana sobre el 14 de febrero? Que decía que era una fecha que era basura para los amores. Ay, pues que no sea grinch. No le gusta la Navidad, no le gusta el 14 de febrero, no le gustan los toros. Ay, ya, hermana. Oye, pero la gente decía que era justo porque no tenía un amor, un noviecito por ahí. No, pues claro que tiene. Pues está Edgar. La verdad es que sí, es un poco de mercadotecnia, tanto Navidad como el 14 de febrero. O sea, no es de tampoco de dar regalos y de dar así. Yo doy amor, yo doy amor el 14 de febrero. Pero sin novio, pues está difícil. No, me fui con mis amigas a bailar, muy divertido. Gracias, Lónica. Mi mejor pareja soy yo. Ay, Dios, Dios. Oigan, yo no me llamo ya. No, vienes guapa, vienes muy guapa. Muy guapa, muy guapa. Mira, ¿en serio se adipa, ¿no? Sí. ¿Ferónica? Gracias, amiga. No es que no se ve que se casó con un casado. Así fue. Oye, es cierto, es que te voy hablando. No, para que te quedes. Una dosis. Gracias. Perdón.